Los tres astronautas que completaron el primer acoplamiento espacial tripulado de China regresaron sanos y salvos a la Tierra esta mañana, lo que significa que el país completó otro paso crucial hacia la construcción de una estación espacial, según anunció Zhang Guangquan, comandante en jefe del programa espacial tripulado de China. La cápsula de regreso de la Shenzhou 9 tomó tierra con éxito en el área de aterrizaje principal ubicada en el norte de China, poco después de las 10 horas local, y los tres astronautas están en buen estado físico. Jing Hai Peng, comandante de la tripulación de la nave, fue el primero en salir, seguido por Liu Wang y la primera mujer astronauta china, Liu Yang. Durante una breve ceremonia de bienvenida celebrada cerca de la cápsula, los tres astronautas estaban animados y saludaron a los miembros del equipo de búsqueda y recuperación de la cápsula de regreso. El día 18, la nave y el laboratorio se acoplaron mediante un procedimiento automático, días después de que los tres astronautas fueran enviados al espacio a bordo de la Shenzhou 9. El pasado 16 de junio, desde un centro de lanzamiento de satélites ubicado en el desierto de Gobi, al noroeste de China. El pasado 16 de junio, desde un centro de la ciudad 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 de